El centro de operaciones de emergencia ha elevado a 25 el número de personas fallecidas producto de las lluvias del pasado fin de semana. Nuestro compañero Leonardo Mercedes está en el Congreso y nos muestra algunas reacciones de los legisladores sobre el tema. Leo, buenas noches. El reporte de 25 personas fallecidas hasta el momento que hace el COE no deja de sorprender y ser una información lamentable. El desvolvamiento de los ríos, de los arroyos, que ha repercutido bastante en todo el país, es un caso muy lamentable. Son fenómenos naturales que nadie puede controlar, pero tenemos que aprovechar para felicitar al presidente por la forma tan eficiente como ha manejado este problema meteorológico. Ahora esperan que las soluciones se canalicen para evitar repeticiones. Un fenómeno atmosférico es lamentable y no puede, inclusive yo iba a ser víctima. Yo pasé hora y media antes por donde se derrumbó la pared con mis hijos, luego que iba a llevarlo a la casa, a la casa. Y la situación es difícil para todos. Pero, y es bueno que se sepa, la tormenta Orga trajo 100 milímetros de agua. Las lluvias que nos afectaron el año pasado, el 4 de noviembre, trajo 200 milímetros. Ahora estamos hablando de 431 milímetros de agua que cayeron en la República Dominicana. Era algo que no podíamos nosotros conocer, ni planificar, ni siquiera establecer que podía llegar a tal magnitud. Lo que esto nos llama es a tomar las medidas. Producto de lo ocurrido, los diputados también pretenden sumarse a las investigaciones. Ya desde ahora nosotros, desde la Cámara de Diputados, vamos a hacer una resolución para que se haga una auditoría forense sobre todas las obras de construcción en los últimos 20 años. Obras que tienen que ver con el sector público, su impacto. Vimos que ahí no había una correcta canalización de las aguas y que esto, con esta lamentable situación, nos sirva para tomar correctivo. Cuestionamos la falta de supervisión por parte de los legisladores a las obras públicas y la inversión que se destina en cada presupuesto. Dice que nunca sería tarde, ¿no sería esto un buen inicio para que los legisladores estén pendientes de cuando se apruebe un préstamo que sea para mantener las obras realmente se tome para eso? Bueno, hay que supervisar la ejecución presupuestaria, pero lo más importante es que se haga conciencia en el Estado y en los gobernados de la necesidad de votar políticas públicas y de enraizar en la operatividad de los gobernantes los conceptos de planificación y de mantenimiento, sobre todo el mantenimiento, que es un concepto transversal que debe estar en todo. Yo creo que aquí lo que manda es que cumplamos cada quien con el rol, con la responsabilidad. Son muchas las infraestructuras en la República Dominicana que hasta que no ocurra una desgracia como la que hoy estamos viviendo, no se le da el mantenimiento. Y ustedes hacen mía culpa porque eso es responsabilidad de ustedes también. Bueno, lo que sucede es que el Congreso Nacional aprueba los presupuestos. ¿Quién no lo ejecuta? Los funcionarios que están llamados a ejecutar esos presupuestos. Y verificar que sean bien aplicados. Y nosotros verificar en un ejercicio de fiscalización que esos recursos estén bien aplicados, que no sean malversados, que no sean destinados para otros asuntos, sino específicamente para lo que el Congreso ha aprobado. El coge resalto en su informe que 2.587 personas han sido rescatadas por el organismo de protección. La entidad reportó además 7.412 viviendas afectadas por las lluvias, 22 destruidas, 37.060 personas movilizadas a áreas de seguridad, 45 comunidades incomunicadas, 8 carreteras afectadas, así como puentes y 965 personas advergadas. Desde el mismo momento de la desgracia y que se dio la información, se observan maquinarias del Ministerio de Obras Públicas. Accionar con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias. Gracias.